¿Qué es la heredera? ¡Gipsy! Hoy quiero presentarles parte de la historia, anécdotas de Mario Moreno Cantinflas y para eso está conmigo Tita Marves. Mi vida, muchísimas gracias. Un mil gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Así es, pues qué mejor que tú, este legado, ¿no? Este gran legado que está detrás y respaldado por ti porque sabemos que estos son recuerdos, sabemos que es muy importante la historia de Mario Moreno Cantinflas. Tita Marves se convirtió en la única heredera universal de Cantinflas, esto debido a que fue la última esposa del único hijo de Mario Moreno. ¿Y tú llegaste a convivir con él muy de cerca? Sí. ¿Y cómo era? Serio, muy serio. Muy serio, me decía señorita. ¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo está usted? Sí, lo conviví en Los Ángeles, en Houston, en el rancho. Yo hacía preguntas, es que estaba muy niña, estaba muy niña y muy tonta. ¿Cuándo tenías 15 años? Pues sí, muy niña y muy tonta. O sea, era como la más básica conversación que llegaron a tener, no más de eso. Pues no más de eso porque además, tú imagínate llegar a la casa del que, según esto, en ese momento, a tu novio, a una comida. Y yo entraba y veía una mesa bola de señores y yo venía a ver al chavito. Y cuando, en el tiempo después, cuando veía las fotos, ¿te dabas cuenta? No, don Pedro Vargas, estaba ahí sentado. Este, Julio Iglesias, siempre en casa de don Mario. De pronto, como tú decías en las leyendas urbanas, se atreven a decir que si don Mario era misógino, que de repente ya tenía mal humor. Él tenía un sufrimiento brutal. Sí, se decía que cuando él falleció estaba con depresión. Para el momento que él murió, él tenía un componente de unos 15 medicamentos al día que incluía parches de morfina para quitarle los dolores. La morfina es un depresivo del sistema nervioso. O sea, te va a poner como pajarito triste. Una vida complicada, sí. Ya eran parches de morfina de cada seis horas para que no tuviera dolores. ¿Ves todas estas anécdotas? Anécdotas también que hay muy bonitas. Hay hermosas. A mí me han contado anécdotas muy, muy bonitas. Por ejemplo, la del circo. Que llevó a su chamaco el circo a la casa. Eso estoy impresionada. A los cinco, seis, siete, Mario, Mario Moreno Ivanova le decía al papá, quiero ir al circo, quiero ir al circo. Como todos los niños. No por ser hijo de Cantimblas iba a tener algo distinto. Quería que su papá lo llevara al circo. Y a don Mario, no conozco esa parte, pero seguramente era de propiedad. No, o sea, llegar al circo, él se convertía en el espectáculo. Entonces le decía, no, no vamos a ir al circo, no vamos a ir al circo, no vamos a ir al circo. Y un día Mario Arturo amanece en la casa de reforma, abre la, y ahí está el circo. El circo Ataide. Ah, para él solo. Para él solo. Vinieron todos los amiguitos del colegio donde él iba, incluido Pepe Prats, que se acuerda perfecto de la emoción de ver el circo ahí. Pues habría que decirlo, ¿por qué no una reacción normal de muchas de las mamás de ese lugar? O sea, de ese colegio. Si le conozco al niño, no quiero que te junte. Salió contraproducente, o sea, Mario lloraba y decía, qué emoción el circo y qué padre, pero allá, mis amiguitos ya no, las mamás no quieren que vengan. Hablar de Tita Marvés básicamente es trabajo. Algunos ya saben, yo tuve una historia con Mario Arturo, con Mario Arturo Moreno Ivanova. Los dos hicieron sus vidas por separado y pasaron 28 años para poder consumar su amor cuando Mario Moreno Ivanova le propuso matrimonio. Cuando yo tenía 15 años, fuimos novios. O sea, toda una historia. Toda una historia. Este, él tenía 21, le pareció muy chistoso darme un anillo de compromiso. ¿Tú cuántos años tenías? 15. Ay, ay, ay. 15 años. Estabas muy chica. No sabías. Evidente, claro que no. Yo lo que quería llegar a la secundaria, enseñarme al niño. Cuando nos separaron, cada quien hizo su vida, él se casó, tuvo sus hijos, yo me casé, tuve mis hijos y 28 años después me vuelve a dar anillo. ¡Guau! O sea, fue el amor de tu vida. El amor de mi vida. Por eso es que ustedes estaban muy conectados, ¿no? Muy conectados. Cuando me vuelve a dar el anillo, 28 años después, lo hace en la casa, estaba mi papá y saca el anillo. Y todo el mundo en un shock absoluto de, ¿no? Mi papá, dentro de todo, sí me dijo, mi vida, pues qué padre y ojalá hubiera sido el primero. Se casaron y vivieron su amor hasta el día del fallecimiento del hijo de Cantinflas. ¿Qué te dijo? ¿Qué te decía él? Abiertamente, me dijo, es que yo no consigo mi vida sin ti y esto es lo que quiero, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Y me lo confío. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Ocho años. Ocho años. Ocho años. ¿Y cómo fueron esos ocho años? Muy divertido. Mario tenía miles de defectos. No idealizo, porque ya sabes que pasa mucho cuando alguien muere, ¿no? Sí. Pero un hombre detallista, muy positivo, podía estar que se le llevaba la trampa para otras cosas. Y se reía en la mañana, o sea, que él decía, bueno, ¿y qué hago? O sea, muy detallista, muy terno, un hombre, creo que no fue un extraordinario padre, no, no creo, estoy segura, porque no fue muy buen padre para sus hijos. Fue un maravilloso padrastro, porque no tenía obligación, ¿sabes? O quizá estaba en otra etapa ya contigo. Estaba ya también en otra etapa y fue un muy buen marido. Nos faltaban muchas cosas por resolverse. Me separé de él, porque su enfermedad también de pronto me cansó. Así como él iba a sus juntas de AA, yo iba a mis juntas de Alanón. La carga de trabajo era brutal. El temor económico, como muchísimos hombres y mujeres en el mundo. A eso le añadía yo el temor de que lo estuviera bien. Mi codependencia yo enganchada. Dije, dame un break, dame un break, que nos dimos un break. ¿Tú se lo pediste? Sí, claro. Fueron nueve meses de break y se murió. Y de hecho, apenas pasó el aniversario luctuoso. Y aquí estás. Ay, ma. ¿Qué ha pasado? Qué mejor para él que saber que lo amé y que lo voy a amar toda mi vida. ¿Cuáles fueron las últimas palabras del amor de tu vida? Ahí están en el WhatsApp a las dos de la mañana. Estaba haciendo corajes con su tren. A las ocho estábamos. ¿Qué te dijo? No puedo decirle. Porque lo dijo con palabras. Este c*** que me está haciendo. ¿Estaba enojado? Muy enojado. Se murió molesto. Se murió enojado. Nos vimos el viernes. Trabajábamos juntos normal. El domingo me fui a un concierto. Él me escribió. Me dijo, ¿dónde andas? Estoy en el Auditorio Nacional, en un concierto. Me dijo, no seas gacho. Las empresas más dadas al cáter te dan un día libre. Es mi día libre. Me dijo, bueno, te escribo al rato. Disfrútalo mucho. Él tenía esperanzas de regresar contigo. Sí. Y ya no te escribió. No, ya no. A las ocho de la mañana me escribió Pablo, el esposo de Pati Moreno. Me dijo, tita, ven, por favor, porque le da algo. Le paso a Mario. Otra vez el señor Toño Arenas, que está ahí, me llevó. Los íbamos matando. Y llegué a Mario. Estaba muerto. ¿Y en el fondo tenías la esperanza de que él estuviera bien? Yo tenía la esperanza absoluta. En el camino le iba hablando a dos, tres médicos. Amigos míos. No pensé que fuera ya a estar muerto. ¿Toda una vida, desde tu adolescencia? En el momento, desde 81 hasta que él murió, fueron 35 años de mi vida. Sin embargo, Tita afirma que no heredó ni un solo peso. Y lo que construyó junto a su difunto marido fue un negocio familiar para poder continuar con el legado de la leyenda Cantinflas. Es muy fácil, ¿no? Escuchamos que te nombran heredera. Entonces nosotros decimos, pues hereda toda una fortuna. No, no hay fortuna. No, no me dejó una casa. No me dejó un terreno. O sea, nada. Viene sin muebles. No dejó dinero. No dejó nada. Cuando recién murió también dijeron que heredé 60 millones de dólares y lo sigo buscando. La verdad no los he encontrado porque, o sea, pierdo intereses diarios. Después de cuatro años, imagínate. 60 millones de dólares dicen que heredé. No sé dónde. Pero te dejó un nombre para que lo sigas poniendo. Para que yo lo siguiera trabajando. Me dejaron la materia prima para que yo siguiera trabajando. Y al hacerlo marca, vuelves a verlo en... Porque si no, nada más serían las películas, ¿no? Y dejas de verlo y de palparlo. Hay que evolucionar. Hay que... Exacto. O sea, heredar nada, inclusive que no haya heredado él tampoco. Él heredó, o sea, mi marido heredó mucho. Pero todo lo perdieron. O sea, ustedes construyeron algo juntos. Construimos esto. Cuando recién empezamos, llego y me encuentro con Mario, de alguna manera o de muchas, un desastre, ¿no? Que le pregunto, bueno, perdón, así como, ¿dónde están los registros? ¿Dónde está el no sé qué? ¿No se llama una licencia? No. Entonces, es el momento en el que abrimos una empresa en 2010. Y los dos trabajaban. Los dos trabajaban. Y que a su padre le tengo respeto y cariño. Yo nunca voy a mentir. Es que yo amo Cantimblas. No, no lo conocí tanto. Es una admiración. Lo admiro. Respeto absoluto. Y hay lineamientos. Los que si me invitan para, me invitaron ahorita para que Cantimblas apoyara una campaña política. No lo puedo hacer. Mario no lo vendo. Yo vendo al personaje Cantimblas. Algo que él generó en 1936. Para estar vigente el día de hoy, que son 110 años, se necesita trabajar. Pero luego con el respeto y el cariño de que me dio al gran amor de mi vida. Amigos, y pues una vida llena de recuerdos, de anécdotas, de muchísimas cosas que te agradezco. Tita, que hayas abierto la puerta de tu corazón. Yo también. Muchas gracias y gracias a ti. Me ha encantado conocerlos. Equipazo. Pero te quiero dar esto, que es un regalito que te manda Faisi, de la familia disfuncional. ¡Wow! Que tenemos una maravillosa licencia con Fai. Que lo disfrutes con salud absoluta. Y vean además, además también mi saco es de Fai. Es de Faisi. Mi querido Faisi, se ha volado la barda con estos súper diseños. Ve qué cosa. ¡Wow! Vean esto, amigos, que me trajeron. Yo soy fan de Cantinflas, por supuesto también de Faisi. Les agradezco muchísimo que se hayan acordado de mí. Vean qué bonita playera. Que además estas playeras están a la venta. Están a la venta en disfuncional. Ah, ok. En soydisfuncional.com. Ahí los encuentran en todas las redes. Facebook, Instagram y el sitio normal. ¡Wow! Está divino. Está increíble, amigos. Pues si ustedes quieren una playerita, pues aquí les vamos a dejar las redes sociales. Yo les agradezco muchísimo también a Faisi. Te mando un beso, Faisi. Muchas gracias. ¿Algo que le quieras decir al público? Que nos sigan en redes sociales. Bueno, a mí no, porque yo la verdad es que ya ven que yo no, pero... La de Don Mario, que es Mundo Cantinflas. Estamos en Instagram y en Twitter. Este, en Twitter estamos como verificados. En Instagram ya casi, casi, casi nos da nuestra palomita, pero a ver si nos pueden seguir. Y si no, bueno, allá abajo lo podrías poner, ¿no? Para que nos sigan en esa. Que nada más ponemos fotografías de Don Mario. Algunas inéditas, muy divertidas. Este, para que vayan viendo, ¿no? Con quiénes se llevaba. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, gracias. Encantada de platicar contigo. Estar con ustedes, muchísimas gracias. Así es, pues, amigos, estaremos leyendo sus comentarios, estaremos muy al pendiente. Y bueno, también, ¿qué les pareció este lugar? ¿Qué les pareció las anécdotas? Estaré respondiendo también. A todos los que les gusten, ayúdenos a compartir este video, por favor, porque pues, ya saben, aquí recordamos muchísimas cosas muy bonitas. Yo soy su amiga Dulce Gypsy, les mandamos muchísimos besos. Y los esperamos en el próximo video. Adiós. Gracias. Gracias.